¡Que comience! ¡El clan! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Ojo con el rayo que he tirado! ¡Adelante! ¡Vamos! Antes de empezar el vídeo te diré que puedes hacerte ya mismo miembro del canal para pertenecer a la comunidad de Corvus Clan. De esta manera podrás apoyarme para que siga haciendo contenido con dos niveles que te darán ventajas exclusivas y únicas. Y recuerda que los nuevos miembros del canal son saludados al final del vídeo, así que quédate hasta el final. Muchas gracias por el apoyo y ahora disfruta del vídeo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a una nueva clase de experimentos SCP. Y estamos aquí en el despacho general de experimentos. ¿Cómo lo veis, chicos? ¡Genial! Vamos a presentar nuevas criaturas. Y, por supuesto, como en el anterior vídeo llegamos a más de 17.000 likes, con más de 500k de visitas, pues lo prometido es deuda. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a presentar a los titanes, pero vamos a regalarles también a nuestra gente. Por cierto, estoy aquí con Diabling y con Sebe. Canal está abajo en la descripción. Tenéis que pasar por sus canales ya mismo. Vamos a regalarle a la gente nuevos prototipos que tenemos en este día de hoy. Así que, chicos, preparaos, porque el día viene muy cargado. Comenzamos con las nuevas batallas en 3, 2, 1. ¡Adelante! Oye, una cosa antes de nada. Explicadme, ¿qué tenéis aquí montado? ¿Qué es todo esto? ¡Uh! Dile, dile, dile. Como su propio nombre indica, una metralladora. Ah, esto es para contenerlo. ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! Oye, por cierto, este arma... Bueno, hablaremos luego de este arma. Este arma es el arma que hemos creado para poder quitarle esa especie de bicho controlador que hace que los Skibidi Toilets puedan controlar a los cameramen, ¿vale? Pero luego lo mostraremos. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Es un prototipo de qué? Un prototipo de Skibidi... ¿Skibidi qué? ¿Lababo? ¿Skibidi y lavabo? Pero parece que no se mueve, ¿no? Es que estamos en ello todavía, Diabling y yo lo estamos preparando. Vale, vale. Pues cuando estén listos ya me contaréis, ¿vale? ¿Cuándo estén listos? Sí, por supuesto. Vale, chicos. El primer combate, muy atentos, va a ser entre estos Skibidi, que son los que eran como una especie de formación nueva, de experimento nuevo, que eran bastante más poderosos. Y atentos porque esto no lo habéis visto. ¡Tenemos recién salidos del horno! ¡Los Boom Buxman! ¡Oh! ¡Boom Buxman! Vale, esto es como una especie de... Es como un altavoz. Y luego un altavoz en la cabeza, chiquitito, al estilo de los Cameraman, pero es otro rollo, ¿no? Aquí va a haber paliza, ¿eh? Va a haber paliza por parte de los Skibidi, yo creo, ¿eh? ¡Que comience! En tres, dos, uno, ¡que comience! ¡Eco! ¡Holo! ¡Holo, hola, 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 chaval! ¡Pero qué exageración ha sido esto, tío! ¡Dios! ¡Necesitamos más potencia, chicos! Así que les pondremos a prueba contra otros bichos todavía más poderosos. ¡Vamos allá! ¡Vale, chicos! Tenemos preparados unos nuevos que van en este váter conduciendo para estar un poquito más igualados en cuanto a velocidad, ¿vale? Porque, claro, no han funcionado. Y luego hemos metido un líder también de los nuevos Boom Buxman, ¿vale? Y se van a enfrentar a los mismos tres porque son bastante poderosos. Así que vamos a probar a ver qué sucede porque esto... ¡Uf! Va a ser complicado, ¿eh? Lo veo complicado. ¡Tres, dos, uno! ¡Diablí! ¡Ejecuten! ¡A la propuesta! ¡Actiquen! ¡Todo con esto! ¡Chaval! ¡Hala! Bueno, 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 ¡Hala, hala, hala! Pero bueno, estos son súper poderosos. Es que mira cómo han dejado... ¿Qué locura es esta? ¿Qué ha pasado aquí? Los han dejado... Van en váteres y los váteres han quedado intactos y han quedado así, así sin más. Bueno, pues nada, son bastante poderosos. No sé con qué podríamos enfrentar a esto. Vamos a subir el nivel a ver si estos conseguimos que... Vencer por lo menos a uno, ¿no? ¡Hombre, como mínimo a uno! Es que ni al jefe de esos, eh, ni a un boss. A ver qué pasa. Vamos a ello. ¡Vale, chicos! ¡Primer titán! ¡Titán cámara! Que os prometimos y que hoy estamos mostrando aquí. Que se va a enfrentar, por supuesto, a estos tres Skiwi y Toilet chetaos, ¿vale? Chicos, ¿cómo veis esto? No sé cómo... ¿Qué va a pasar aquí, eh? Los robotizados en este momento no han tenido rival. No han tenido rival. Es que son unas máquinas. Va a ser complicado, pero bueno, el titán este es un maquinote, eh. Así que disfrutad de la batalla. ¡Que P comience! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Hola! ¡Lo ha fulminado a uno! Pues... Eh... Pues... Acaba de... Mira, que están ahí al fondo. Mira a dónde los ha mandado, los ha matado aquí. ¡Están huyendo, están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Vamos a traerlos, vamos a traerlos! Vamos, vamos, hay que llevarlos para allá. ¡Vamos, chicos! ¡No podéis escapar, habéis hecho el mal! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Jol, titán! ¡Oh, cómo se pone todo! ¡Cuidado, cuidado, que le pegan, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me ha pegado a uno! ¡Con mi patadón al otro! Patadón con rayo y con patadón y con todo. Y se va a su casa. Y se va tan tranquilo. Espérate que está duplicado uno, eh. Ahí lo tienes, míralo. ¡Jo, jo! ¿Qué ha pasado? ¿Eso? No sé. Ha aparecido ahí. ¡Ostras! ¡Ola, vaya patadón que la ha metido tú, eh! Cuidado, eh. O sea, ha sido una victoria tremenda para nuestro primer titán. Ahora tenemos que un poco equilibrar la balanza. Y por ello vamos a poner algo que pueda intentar poner las cosas más difíciles a este titán. ¿Os parece? Perfecto. Vamos a ello. Vamos a enfrentar a este titán, a esta mega máquina, que también sale en la serie, que tiene propulsores y esto, bueno, esto va a ser cuidado, chicos. Tendréis que cubriros porque esto es un… puede ser una masacre, ¿no? Es como un váter moderno, nunca me había fijado. Bueno, moderno. Es un váter de estos metálicos, una letrina de estas raras como de la cárcel, ¿no? Y tiene en la parte de arriba también grifos y todo. Bueno, esto es una idea de olla. Chicos, no sé cómo lo veis. ¿Quién crees que va a ganar este combate? Porque… ¡Ostras! Pues que ropa en la uche, cuidado. Yo le escribí, ¿eh? Yo le escribícito y le… ¿Confías en él? Yo sigo confiado en el titán, entonces. Vamos a ver lo que sucede. Tres, dos, uno, acción. ¡Vamooos! ¡Ojo! 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 se enfrentarán en esta batalla al Itán Cámara. Así que, como lo veis, ahora sí que puede... Chicos, yo tendría cuidado ahí abajo, puede haber una explosión. Podéis volar por los aires, podéis volar por los aires de un bombazo. Así que esto va a ser épiquísimo. ¡Re épico! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¡Hola, triple! Es que eso es... No lo hacen nada, porque se choca contra él, pero es que él como si nada, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Eso ha parecido brutal esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a necesitar más más maquinaria para vencer a este Titán. Así que vamos a subir al siguiente nivel. ¡Chicos! ¡El Titán está completamente rodeado por... Esto es la guerra pura y dura, ¿eh? Mirad. ¡Dios! Aparatejo, que no sé cómo llamarlo, máquina de guerra, de váter... No sé cómo llamar a este bicho. No sé ni cómo se llama. Y tienen dos apoyos de los que se... Bueno, de los que se estrellan y explotan. Y por el otro lado lo mismo, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos vencer al Titán de esta manera. Porque es súper duro, ¿eh? Yo no sé cómo lo ves, pero es súper duro. ¡Ajuntos, Titán! ¡Tres, dos, uno! ¡Que comienza el combate! ¡Vamoo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Uno fuera! ¡Uno, pero qué locura es esta! ¡Va por ahí todo! ¡No tiene rivales! ¡No tiene rival, tío! ¡No tiene rival! ¡Ulo, lo que lo ha dado! ¡Uy, va! ¡Cuidado! Bueno, le están dando una. Le han dado una. Y ya los ha reventado. Se acabó. No, no, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ha visto uno? ¡Ha visto uno ahí abajo! ¡Fuego! ¡Había uno debajo del agua! Y se reventó. Y ahí se queda. Tal cual. Bueno, un poquito oscuro. Pero lo reventó de un bombazo solo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Puede que lo único que pueda vencer a este Titán sea otro Titán? Es posible. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos allá. Vale, chicos. Creo que la única manera de vencer a este Titán es pensando en algo científico. ¿Y qué es lo que podemos hacer con estos bichejos que han creado estos esquíritones científicos? Pues, en teoría, estos bichos pueden poseer al Titán. Sería la manera de, digamos, vencerlo, ¿no? No sé si os parece una buena estrategia para intentar vencerlo. Y, aparte, tenemos aquí unos nuevos esquíriti que son tiradores para contenerlo mientras esos bichos están avanzando a por el Titán. ¿Cómo lo veis? Decidme. Me gusta. ¿Lo ves guay? Sí, sí, sí. Pero parece que yo tengo que estar medio despistado. El tonto va a atacar a los de atrás. Es verdad. Este es el tonto del grupo. Ponelo al revés. Venga. Venga, mira para adelante. Ponte bien. Ahí está. Pero es de esto. ¿Puedo pegar a mí un poco ahora? No se han hecho caso. Vale, vamos allá. Activamos en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado ahora, eh! ¡Has salido antes! ¡Está poseído! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué está pasando? ¡Ya está! ¡Te estás disparando, Diego! ¡Está poseído! Y ahora están pegando entre todos igual, ¿no? Mira, le está succionando ahí, claro. ¡Claro! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Se han muestos locos! ¡Es de nuevo con ellos! ¿Cómo? ¡Qué ojos! Es que le estás como controlando la mente con la succión mental que le estás haciendo. ¿Y a dónde lo están llevando? Lo están llevando al fondo. ¡Lo quiero ahogar! ¡Lo quiero ahogar! ¡Lo quiero ahogar! ¡Ay, Dios! ¿Pero estáis viendo esto? ¡Es un tático! ¡Oh! ¡¿Cómo?! ¡Lo ha vaporizado! ¡Lo ha vaporizado, tío! ¡Buah, chaval! Acabáis de verlo aquí en esta batalla. Más va Alemania que fuerza. Chicos, todavía tenemos un titán por enseñar. Un titán por mostrar, que os lo hemos dicho. Y tenemos el mega titán Mecha Speakerman. Chicos, el mega titán que os prometimos en el anterior capítulo. Aquí está. Van a enfrentarlo, atentos, al otro titán. ¿Por qué? Porque está controlado. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es más fuerte de los dos. Si realmente es más fuerte el rojo antes que el titán cámara, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, la batalla va a comenzar en tres, dos, uno. ¡Apostad rápidamente! ¡Ponedme en los comentarios! ¡Aloj, rojo, rojo! ¿Quién crees que va a ganar rojo o negro? ¡Rojo o negro! ¿Qué? ¿Ha pasado? ¡Qué locura, qué locura! ¡Se van locos perdidos! ¡Holo, hola! Pero mira. Pero mira cómo... ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Puma! ¡Holo, holo, holo! ¡Está luchando, está luchando ahora sí, eh! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Como se aturra! ¡Con un cañonazo, con un brazo! ¿Cómo se aturra, cómo se aturra, eh? ¡Han decidido dejar las armas a distancia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Contrata que ir! ¡Oh, chaval, esto es una batalla épica, eh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Va por alto tras va por alto! ¡Y parece que él... ¡Ojo! ¡No te creo! 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 Pensábamos que iba a ganar... ¡Ha sido derrotado! ¿Acaba de vencer este titán? No te creo. ¡Alucino! ¡Alucino! Nunca me hubiese esperado este resultado, en serio, eh. Chicos, yo quiero ver al mejor de tres. Necesito ver al mejor de tres. A lo mejor esto ha podido ser una casualidad. Puede ser una casualidad. Nunca lo sabremos. A menos que nos pongamos a combatir de nuevo. Vamos a ello. Chicos, round 2. Que comience el combate. Este combate me mola mucho, eh. Muchísimo. ¡Vamos allá, pegaos! ¡Oh, mira! Siempre sale volando, eh. ¿Cómo que sale volando? ¡Tapa fresco! ¡Cogen distancia, cogen distancia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para el cañonazo! ¡Ojo, para el cañonazo! ¡Hola! Ahora se está pegando de frente. ¡Oh, 80 por ciento cincuenta y cinco! ¡Oh! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Está pegándose! ¡Está dando, está dando! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡De nuevo! De nuevo. Y encima le lanza el cañonazo, tú. Yo voy a ir al mejor de tres. Sigo diciendo. Van dos. Me echamos. Quiero el último combate. ¡Round 3, chicos! Yo, de verdad, aquí yo tengo todavía fe en que pueda remontar este combate. No sé por qué. Se estaba como distrayendo el titán rojo conmigo. Con nosotros, que estábamos por ahí volando. Y a veces venía como dispararnos a nosotros. Yo creo que si se centra, si se centra, podría hacerlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo en 3, 2, 1. ¡Round 3, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oi va, oi va, oi va! ¡Oi va, oi va! ¡Oi va, oi va! Cuidado ahora, ¿eh? Está recibiendo mucho, ¿eh? Está recibiendo mucho. Atención, está reventándolo todo. Explosiones por todos lados. Y atentos porque ahora está más igualada. ¡Ojo! Parece que está cayendo. ¡Ojo! 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 Atención, ¿eh? La verdad remontada, ¿eh? Ahora parece que está recibiendo mucho el titán negro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo hizo! ¡Lo dije! ¡Os lo dije! ¡Le deformó! ¡Le deformó! ¡Le deformó! ¡Se está derritiendo! ¡Se está derritiendo como un caramelo! ¡Como un caramelo al sol! ¡Como un helado de dios, eh! ¡Madre de dios! Chicos, 2 a 1. Esto tiene futuro. ¡Os lo dije! ¡Tiene futuro! Y os prometemos que no hemos tocado absolutamente nada. Round 4. Chicos, estamos ante la batalla definitiva. Parece que puede decantarse la balanza hacia el titán negro o podría decantarse la balanza por el empate y ganaría muchos puntos el titán rojo. Vamos allá. 3, 2, 1. ¡Acción! Es que este ataque es buenísimo, eh. Le bajan muchísima vida con este ataque, eh. ¡Ahí va! ¡Oh! ¿Qué? ¡Cómo! Increíble, pero se le ha reventado. ¡Por la de antes! ¡Le ha reventado de una cabreadísimo el titán! ¡Cabreadísimo! Le ha pegado aquí. Sí, sí, le ha tenido que pegar aquí en el pechamen. En el pechamen. Le ha pegado en el punto rojo y ahí se acabó todo. Se acabó. No pudo hacer nada. ¡No pudo hacer nada! ¡Dios! Estadito creo que tengo ganas de enfrentar a los bosses. Vamos a enfrentar al Skibid y Toilet boss contra los dos titanes. ¿Quién ganará? Vamos a verlo. Chicos, los dos titanes aliados se enfrentarán ni más ni menos que al megaboss Skibid y Toilet. ¡Qué monco! ¿Cómo lo veis? ¡Batalla de bosses! ¿Qué creéis que va a suceder? ¿Qué creéis que va a suceder? A ver, contadme un poquito. ¿Cómo lo veis? Dos contra uno. Dos contra uno. ¿Y creéis que puede conseguir...? Bueno, es muy poderoso el Skibid y Toilet del boss, ¿eh? Es muy poderoso, no sé. Yo aquí tengo mis dudas, sinceramente. Pero saldremos de dudas ya mismo, porque va a comenzar el combate. Tres, dos, uno. ¡Adelante! ¡Ojo el rayo que ha tirado! ¡Ojo! ¡Ya, vamos a ver! ¡Lo que está liando aquí, chaval! Dios, la que está liando, ¿eh? Están pegando los dos, pero se están molestando entre ellos. Se están molestando entre ellos. Pero el Skibid no deja de lanzar rayos por los ojos. Los titanes también están lanzando rayos por sus respectivos cañones. Y se están pegando muñetados a más de poder. Parece que no sabe el punto débil, que el punto débil puede ser la cisterna de arriba. ¡Adelto! ¡Lanza rayos! ¡Me encanta ese ataque! Y esto está durando bastante, ¿eh? Está durando... ¡Atención! Yo creo que se están pegando entre ellos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque se están molestando. Pero del ansia que tienen de vencer, ¿eh? Del ansia que tienen, se están pegando entre ellos aquí. ¡Guau, guau, guau, guau! Esto es increíble, ¿eh? Esto está siendo increíble. Esta batalla está siendo ultra épica. Y estamos viendo un auténtico espectáculo. ¡Aquí, atentos al ataque! ¡Bruuuu! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No me achacó! ¿Qué ha pasado ahí, eh? ¿Ahora qué, eh? ¡Mira cómo ha caído, eh! Reventadísimo, ¿eh? Reventadísimo. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cómo ha caído, cómo ha caído! Los finales son muy fuertes, ¿eh? Son muy fuertes. Chicos, ¿qué os parece si para despedir hacemos lo siguiente? Pero por cierto, no se me ha olvidado algo, ¿vale? Tenemos aquí un arma. Es el arma famoso de la serie definitiva. Que podréis ver cómo lo manejan, cómo lo dominan, ¿vale? Los cameramans y todo el ejército. Vais a verlo, ¿vale? Pero en el siguiente capítulo, sí, este capítulo pasa los 15.000 likes, ¿vale? Os lo prometo. Que organizaremos una megaguerra con este nuevo arma y con algunas sorpresas más que sabéis que siempre os traigo sorpresas en los vídeos. Pero antes de nada, chicos, para finalizar, vamos a hacer una batalla de los Skiddies con los nuevos integrantes del ejército y, por supuesto, con los cameramans, con los nuevos integrantes también, incluyendo a los citares, ¿vale? Vamos allá. Esto va a ser la bomba. Chicos, preparaos, porque la gran batalla que tenemos preparada va a ser completamente increíble. Todo lo que hemos usado en este vídeo de hoy, todos juntos en esta megabatalla que va a ser ultra épica. Por un lado tenemos a los nuevos Boomboxman. Además de los Boomboxman, que también van subidos como una especie de váteres, ¿vale? Tendremos a los antiguos Cameraman, a los gigantes y, por supuesto, a los titanes y al Speaker, que también lo tenemos por aquí. El Speakerman. Y, chicos, por otro lado tenemos a estos nuevos Snipers, también a los controladores que son muy peligrosos, ¿vale? Atentos a los controladores de esta especie de bichejos que pueden poseerlos. Tenemos al Doctor que los creó. Tenemos, por supuesto, a los Suicidas. Tenemos también a los Locos estos, que estos eran superpoderos también. Bueno, esto, de verdad, va a haber mucho lag aquí. No sé si veremos algo, pero vamos a intentar verlo, ¿vale? Por supuesto, a los Bosos al final y a estos tanquetos de guerra también, váteres, que, bueno, que bueno. Esto va a ser un auténtico espectáculo. Espectáculo total, chicos, para finalizar con este vídeo. Vais dejando vuestro like, vais suscribiendo, si no lo estáis, vais a darle a la campanita, que es muy importante. Y disfrutad del mega lag que se puede montar aquí en esta batalla final con Skippy Toilets versus Camera Man. 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Oh! 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 Los dejan acercarse. ¡Ha caído chiquitines! ¡Ha caído chiquitines! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién ganará, chicos? ¿Quién ganará? ¿Quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? El rojo está pillando. Todos los pequeños han caído, ¿eh? Los cámara. ¡El rojo ha caído también! ¡Solamente queda nuestro titán! ¡Uno contra dos! ¡Vamos! ¡Uno contra dos! ¡Atención! ¿Quién va a ganar? ¡No! ¡No! Parece que el grupo Han sabido organizarse bastante mejor Los Skiddy Toilets Y nuestros titanes han fallecido Así son las cosas, chicos Siempre gana Pues el que tiene mejor estrategia O el que es mejor Y en este caso Pues ha ganado los Skiddy Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más vídeos como estos Lo que tenéis que hacer es Es petar el vídeo de like Suscribiros si nos estáis Y darle a la campanita Que es muy importante Canales, dime mis guitos Abajo en la descripción Y ahora, chicos ¿Qué debemos hacer para terminar Con estos Báteres? Dínelo tú Dínelo tú ¡Lo digo yo! ¡Que me vengan las bombas! ¡Bombas! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Aceptos, eh! ¡Oh! ¡Se ha petado todo! ¡Dios! Siempre nos pasa lo mismo Siempre lo mismo Se ha petado el servidor ¡Adiós! ¡Bombas! 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 ¡Bombas!